Él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperándolo sentada en una banca de la salita que rato en rato desde la ventana hacía subir su mirada por la cuesta hasta la osa mayor las casas enfrente blanqueadas con cal de luna estaban arrugadas de puro viejas a veces las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa el viento venía sobre los potreros cortando aromas de santa lucías y entraba fragante por la ventana igual que el gato de la casa del filtro de piedra caían las gotas de la tinaja acústica caía una gota y salía una nota, caía una gota y salía una nota sobre los tinamases del fogón el agua del caldero cantaba como nunca un san antonio guatemalteco se había puesto negro de tanto tragar humo de culitos de candela la llama sobre el pavilo daba salto sin caerse era un duendecillo de fuego pero al fin un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó la mujer se fue para la cocina le robó al fogón un duende y protegiéndolo con una mano volvió a la sala en aquel momento entró el nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso qué querés dijo ella cuando pudo hablar dame un vaso de agua de la tinaja hacía siete años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja porque allá donde él había estado tanto tiempo el agua era tibia y salobre después se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa su casa su hogar entonces notó que su mujer le había quitado los barrotes de hierro a la ventana y con una mirada destilando gratitud le dio las gracias las gracias